¿Qué es la inteligencia artificial y neurociencia? Adelante, Marcos. Buenos días de nuevo. La verdad que es un orgullo que nos acompañen ya tantos años, tantas personas, tantas cosas. Me emocioné un poco hoy cuando el video, porque yo no he visto los videos y la verdad que está muy bueno ver la cantidad de gente que participa, en esta gesta, podríamos decir. Pero bueno, para ir al grano, propósito es lo que hoy nos mueve. Y yo hice un pequeño resumen de cosas que nos han acompañado más allá de la búsqueda de resultados, de que probablemente la sustentabilidad sin rentabilidad no existe, pero que nos ha acompañado desde hace 20 años hasta ahora y aparecieron algunas cosas que han estado muy prendidas, como la frase de juntos agregamos valor. cuando uno ve la cantidad de empresas que tienen personas muy conocidas y queridas por detrás, pero que nos acompañan, el equipo, la forma en que se arma esto. Hoy me han estado preguntando varios cómo organizamos y realmente hay una... hasta una escuela de cómo hacer las cosas y todo funciona. Creo que tiene mucho que ver con este tema de que sentimos realmente que juntos agregamos valor. Otra que Sofía la comentó, que es como un faro en nuestra actividad, es ser productores de alimentos, energía y conocimiento para el mundo. Y probablemente la segunda palabra es la que cada vez se posiciona más fuerte en nuestra producción, o sea, la conexión entre industrias, lo que está pasando y cómo se conectan hoy de manera que yo cuando era estudiante probablemente no me hubiera imaginado, la conexión entre lo que producimos en el agro y lo que se puede estar poniendo en el combustible de un auto, o lo que viene en todo lo que es de bioplásticos, hasta es increíble lo que la tecnología está logrando conectar hoy. Y otros temas que también siempre han estado muy presentes, compartir información, esto que estamos haciendo hoy. Y nosotros estamos trayendo temas que nos apasionan, pero que a su vez sentimos que van a cambiar. En el feedlot, en la agricultura, en los sistemas, en la fertilización, qué cosas. Y el concepto acá es que compartimos la información porque sentimos que la información vale más que si se comparte. Opuesto a lo que pasaba antes, que cuando alguien entendía que encontraba algo importante, como que lo guardaba y lo escondía porque lo iba a usar durante muchos años. Hoy las cosas evolucionan muy rápido y compartir la información es un tremendo valor, por lo menos en nuestra cultura. Pensar en ganar, ganar. Eso ha sido algo muy fuerte. Y el otro punto es que entender que no podemos tener empresas exitosas si no hay un entorno que también lo sea. Así que siempre es bueno tener un momento como este para aprovechar a reforzar estas cosas. Y bueno, quizá el tema de los 20 años, el sentido de esta actividad, con el tema del propósito me hizo recordarlo. Y ahora viene otra cosa que tiene que ver con las charlas que vienen ahora, que son distintas a las primeras. Las primeras son muy de producción y de eficiencia, de hacia dónde vamos. Y estas tienen que ver con lo más importante que tienen las organizaciones, las empresas, las familias, que son las personas. Y la imagen esta que está atrás, más de uno lo debe estar haciendo pensar en la sequía, que nos golpeó hace poquito. Y no tiene nada que ver con eso, en realidad. Yo pensé, ¿cómo introduzco un tema como la inteligencia artificial, que viene y nos sacude bastante? ¿Y qué puede hacer la empresa en ese sentido? Y andaba caminando por la arena, pero no del desierto, sino de la playa. Y pensé en esta imagen, porque probablemente nosotros tenemos que salir del efecto de la sequía, en cuanto al flujo de dinero de las empresas. Bajaron los precios de los granos, bajaron los precios de la carne. Aparecen un montón de cosas y tenemos que resolver más todas las cosas que estamos planteando. Tecnología, sistema, todo lo que hay que organizar. Y encima, alguien me viene a hablar de inteligencia artificial. Y es como quizá la sensación de estar en un desierto, que uno tiene sed, tiene hambre, tiene... Y no sabe para dónde ir, porque prácticamente si miramos para todos lados da igual. Entonces, caminando por la playa, digo, bueno, quizá lo que puede hacer la compañía es presentar la inteligencia artificial como algo más amigable, que se parezca más a esta, caminar sobre la arena, como sería en el desierto, pero poder elegir si caminar sobre una arena más firme, más fresca, caminar sobre la parte más pesada, si queremos hacer más ejercicio, o más sobre el agua, pero tener un rumbo, una dirección, un entorno para entender algo que, como claramente es la inteligencia artificial, nos sacude por todos lados cuando nos podemos a pensar, genera miedo, genera mucha expectativa. Entonces, yo creo que para esta compañía, si ustedes después de estas dos charlas se van, incluyeron la inteligencia artificial como algo que los va a ayudar, y a su vez se van con ideas de cómo ser, con esas herramientas incluso más creativos y más innovadores, que es la charla de final, la empresa realmente completó su día. Entonces, me parece que, por último, puse esta foto porque es realmente el lugar donde vivo y disfruto, digamos, el Uruguay es una maravilla, el agronegocio, la posibilidad de vivir cerca del campo, de la naturaleza, del verde, es algo espectacular. Pero, particularmente, me parece importante, de vuelta, relacionar la tecnología a una experiencia que yo tuve hace 21 años, creo que el tiempo me va corriendo, pero justo antes de fundar ADP, donde di una charla, mi primer PowerPoint, una presentación a una actividad que había con Isus, Agroterra, y hablé de siembra directa, que para mí fue una cosa realmente revolucionaria. Nosotros hacía 7 años que estábamos haciendo siembra directa, o 10, era una técnica muy buena, pero más allá del impacto que tenía la tecnología, lo que a mí me había cambiado era tener tiempo para hacer otras cosas. Y fue, para mí, fabuloso ese cambio, porque yo hasta ahí, hasta que aprendí a hacer siembra directa, lo incorporamos como la actividad, la forma clave de hacer agricultura, me pasaba todo el tiempo cansado, gastando energía atrás de la excéntrica, el cincel, el laboreo, después, bueno, si llovía mucho, había barro, y teníamos problemas en la siembra, en la cosecha, si llovía poco, había cascote. Y la tecnología lo que más hizo fue mejorar todo eso, pero mejorar y dejarme tiempo. Y probablemente ADP no existiría si yo no hubiera dado esos pasos. Entonces, de nuevo atando con lo que viene, yo creo que la parte que nos queda de la jornada es trabajar sobre nosotros mismos, incorporar herramientas de tecnología que pueden hacer que nuestro día sea mucho más placentero, que podamos hacer lo que realmente nos encanta del trabajo, con menos esfuerzo, con más aplicación de tecnología, que podamos integrar todas estas variables de una manera cada vez más profesional y a su vez tengamos más tiempo para vivir mejor. Así que espero que disfruten las charlas y, de nuevo, muy agradecido por que nos acompañen. Y bueno, adelante Eduardo. Gracias.